Hola Géminis, como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana, signo de Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios, recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus, la carta que te ha quedado, la carta de plenitud, signo de Géminis, esta semana te están pidiendo que hagas una pausa, una pausita de esas y que consigas conectar con las cosas bonitas, las cosas que están funcionando bien en tu vida, esto claramente tiene mucho que ver con la capacidad de una persona o su manera de verlo, porque hay gente que por mucho que le digas eso, contesta ya de buenas apuntes, te dice no, es que no hay nada que esté funcionando bien, si ya estás hablando, pues algo está funcionando bien, si estás caminando, algo está funcionando bien y como siempre digo, ves a dar una vuelta en un hospital, por un hospital, por cualquier, ¿cómo se llama esto?, sección o lo que sea y vas a salir de ahí pues agradeciendo un montón de cosas que tú tienes en tu vida, abre YouTube, fíjate la gente que se está muriendo de hambre, la gente que está en la guerra, vale, que te permitas ese conectar con la plenitud que hay a tu alrededor, hay una oportunidad, hay algo que te está buscando, es como si yo estoy buscando fruta en un mercado de verduras, no, tengo que ir al mercado de frutas, lo mismo te están pidiendo, conecta con la plenitud para que esa conecte contigo, lo que tú estás buscando te está buscando a ti también, pero puede que por A o por B estamos vibrando en una sintonía que digamos que no nos ayuda a ver lo que tenemos que ver, porque hay algo grande que te está buscando, si no lo digo yo, si es que ha quedado, vale, por lo tanto intenta conectar con tu plenitud, no sé, mediante el agradecer, mediante el observar, el meditar o lo que sea, vale, porque esto es muy grande, vamos ahora a Géminis con el tarot, a ver qué te dice, vamos allá, Géminis esta semana, recuerda que como digo esto es muy general, coge lo que te aplique y lo que no, pues déjalo aparte, ya que no os va a aplicar a todos del mismo modo, obvio, vamos allá, el juicio, el 6 de copas, el 10 de oros, la carta de la muerte y el 8 de copas, en primer lugar así a simple vista, signo de Géminis, yo te voy a decir que aquí hay alguien que quiere estar en tu vida, vale, aquí hay alguien que quiere estar en tu vida, pero es como si yo te digo, por ejemplo, quiero estar contigo sencillamente porque para mí eso significa tener hijos, ya está, nada más desde un punto de vista, es como que vamos a estar juntos porque así yo puedo cumplir con cierta expectativa que tengo en mi vida y tú has de adaptarte a ella, esto es general, así que aplícalo a tu situación, empezamos por la carta del juicio y el juicio es como ha llegado el momento de que cada uno recoja lo que ha plantado, vale, recoja lo que le pertenece, esto es un evento, esto es una persona conocida que está regresando a tu vida, como digo, muchas veces no tiene por qué ser una persona, sino un recuerdo, no sé, un tipo de pensamiento, un tipo de sentimiento y más con la carta del 6 de copas, claramente esto es una persona que tú ya te conoces, ya te conoces, probablemente es alguien de tu lazo sanguíneo o no, alguien con quien tú llegaste a tener algún tipo de, ¿cómo se llama esto?, de lazo energético fuerte, la carta del 6 de copas habla de esa melancolía, habla de ese pasado que hay que dejar atrás, de los recuerdos, vale, de los recuerdos, con un 10 de oros, un 10 de oros habla de situaciones familiares, habla de situaciones o tradiciones o algo así, por lo tanto puede que ahora mismo tú por las fiestas y todo eso, ciertas cosas están regresando a tu vida pero que se están yendo, la carta del 10 de oros habla de plenitud, habla de plenitud en el ámbito pues económico, laboral, habla de ese bienestar, habla de cosas muy buenas, por lo tanto puede que para algunos de vosotros esto os signifique finalizar una situación, una relación con una persona pero antes tú tienes que recibir algo que te pertenece, como si es una herencia, como si es un finiquito, como si es lo que sea, habla de reuniones, de ese bienestar, de esas cosas buenas en tu vida y a tu alrededor pero que con la carta de escorpio, la carta de escorpio viene a hablarnos de esas ilusiones, yo no sé cómo es la persona esta que, o esta situación que estamos hablando aquí, pero yo te digo una cosa, si tú quieres hablar con alguien aquí para hacerle salir de su ilusión, pierdes el tiempo totalmente, literal, es que lo pierdes porque es que no lo ven, no lo ven, vale, es como coger un animal que tiene lo que es la ceguera de colores y decirle, fíjate, este es amarillo y esto es rojo, no lo ve, lo mismo, no lo ve, vale, la carta de escorpio te veo esta semana con cambios de humor, signo de géminis, te veo con cambios de humor, a ratos estás muy bien y a ratos estás que no sabes cómo es eso porque te veo como que va a pasar algo que tú eres aquí el que se está dando cuenta o sencillamente de repente se te enciende una bombilla y dices, pero yo qué pinto aquí, yo por qué tengo que aguantar esto, por qué tengo que soportar esto, vale, esto es como mucha señal que vas a estar recibiendo durante esta semana, mucho clic, mucho me di cuenta de que yo aquí no pinto nada, ya que de por si la carta del 10 de oro esté hablando de un ciclo terminado en una situación, un ciclo terminado, es como que me queda mucha energía, me queda mucha vida y me queda mucho de todo para vivir de manera plena y no estar así porque todo esto te ha significado un karma que está regresando a tu vida sencillamente para que tú dejes ver qué es lo que has aprendido y lo que no y esto es tu hoja de examen que por lo que veo aquí pues mira oye, algunos estáis superando esto de manera espectacular con un 8 de copas al final un 8 de copas es el que me voy porque necesito reflexionar, me voy porque necesito hacer un tipo de detox emocional, necesito irme para reflexionar, para pensar un 8 de copas es una persona que está fría emocionalmente hablando hacia algo, hacia alguien o sencillamente, no sé, esto es como si por ejemplo te criaste en un entorno con cierta pues mucha creencia con esto y con lo otro, tú has cambiado, tú has mejorado que digamos has evolucionado y ahora pues te has de volver a reunirte con este grupo de gente y dices si es que no, no sé como yo antes aguantaba esto vale, así que bueno, signo de Géminis si hablamos aquí del dinero yo veo que para algunos de vosotros, signo de Géminis a lo mejor estáis pidiendo cosas por las redes así sociales ah, las redes online, cosas, vale para algunos de vosotros, signo de Géminis renunciar a un estilo de vida por lo que veo, renunciar a un estilo de vida esto es como por ejemplo un ex o una ex que está regresando a tu vida esencialmente vamos a estar juntos, juntas y tú sabes que eso va a mejorar tu estilo de vida porque dos nóminas no es lo mismo que una pero aún así yo te veo renunciar, vale cosas así si hablamos de la salud y para estas cosas el médico el aparato reproductor el aparato reproductor y veo que aquí para algunos de vosotros cuídate mucho esta semana signo de Géminis si vas a salir por algún lado si vas a estar rodeado por mucha gente ponte una mascarilla y todo este tipo de cosas porque yo veo aquí situaciones que tienen que ver con el sistema inmunológico eso, vale así que bueno, signo de Géminis vamos a sacarte unas cartitas la piel también para algunos de vosotros la piel no sé como ronchas, como cosas alergias espero que todo el mundo esté muy bien vamos a sacar unas cartitas alfa mutación claramente porque esto estamos hablando de un cambio radical vamos allá signo de Géminis empezamos por la carta de alfa y como te digo estos son comienzos son comienzos el uno y el uno te ha quedado otro uno aquí por lo tanto esto claramente tiene mucho que ver con los comienzos en tu vida algo comienza tú estás buscando comenzar en otro lado estás queriendo pues comenzar cosas nuevas con tu vida como si son los objetivos de año nuevo la carta de mutación cambios 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 radicales es como darle la vuelta a una situación de manera total yo creo que todo esto se está dando no te vuelvo a decir sino de Géminis porque tú has cambiado y se está notando muchísimo en general le ha quedado mucho esto a la gente la gente cambia y ahora pues como que tiene que regresar a un punto que te había sido de un grupo de personas vamos a decirlo por las fiestas por lo que sea hay que volver y te quedas como madre mía yo no sé cómo hacía esto antes la carta aquí tenemos unas mejorías unos equilibrios yo te digo que si hasta ahora había una situación o había algo que no te dejaba vibrar en armonía en equilibrio esta semana se está arreglando a partir de esta semana por eso te están pidiendo que vibres en plenitud aquí situaciones que tienen que ver con lo que sea vale ya sea pues de dinero, de salud, de amor, de lo que sea veo que hay una situación que hasta ahora te significaba pues aquello de tener a la silla coja y esta semana se está arreglando o como he dicho a partir de esta semana pero que esto tiene mucho que ver signo de gemios con tu manera de verlo muchas ilusiones esta semana muchas ilusiones muchísimas ilusiones que no son verdades y tú como estás viviendo este cambio como estás viviendo este cambio pues puede que por eso estás con ese cambio de humor te vuelvo a decir cuídate come bien por mucho que estés un poquito asiasa no te descuides porque sabemos que una vez que quieres recuperar eso que tenías antes de salud, apariencia, lo que sea cuesta así que bueno signo de Géminis esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao chau 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 chau